Hola chicas, ¿cómo están? Yo soy Cristal Cotrell y de verdad que estoy tan feliz de formar parte de Team Bellas TV. ¿Quién soy yo? Yo soy una chica de 35 años, a mucha honra. Soy la viejita del grupo, en serio. Soy casada, tengo dos niñitos hermosos y tremendos y como mamá conozco esas cosas que a muchas mujeres nos interesan, como es, truquitos de maternidad, cosas que nos hagan la vida más fácil, más sencilla. También tengo contenido sobre el hogar, cómo mantener nuestro hogar precioso, bello, hermoso. Y aparte de eso, porque ya estoy entrada en mis caños, me encanta el área de belleza, de conservar mi piel, de verme más bonita con menos esfuerzo. Así que mucho de eso vas a estar viendo de mi parte en Team Bellas TV y todas estas cosas de las cuales yo te estoy hablando, las he comprobado una a una. Nosotras las mujeres evolucionamos con un tiempo y espero aportarte un poquito de esa sabiduría que cada día vamos obteniendo. Gracias chicas por permitirme estar aquí en estos cuatro meses divertidísimos de Team Bellas TV. Regálame ese me gusta, suscríbete a este canal y a mi canal también, Cristal Cotrell. Y espero verlas pronto y que desarrollemos esa amistad. ¿Cómo vamos a ser amigas sin que me agredes al Facebook? O sea, me tienes que agregar al Facebook y al Instagram. Aquí te las dejo. Agrégame, seamos amigas. Chao chicas, las quiero.